No puedes escapar de este mundo. Pero puedes intentarlo. Para ello, pedimos a los mejores mecánicos que creasen una moto a prueba de apocalipsis. Para escapar de las orgas furiosas necesitaba un motor ágil y una estructura reforzada. Pero también bolsas muy amplias para todas las municiones que necesita un cazador de recompensa. Finalmente se hizo extremadamente silenciosa para no caer en las emboscadas tendidas por las bandas. Y aquí está. Una auténtica motocicleta perdida. Tiene un solo defecto. Solo puede ser de dos personas. De Deacon y tuya. Ducati Scremler Days Gone Edition. Prueba a vencerla. 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 Prueba a vencerla.